¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título os vengo a traer un método de cómo pasar aviones a nuestro amigo de una nave muy simple, muy rapidita y la verdad que vas a flipar, no voy a soltar aquí mucho rollo, simplemente recordarte que estamos en tweet todos los días, todas las tardes, ahí en directo, jugando actividades, haciendo exposición de coches y demás, así que te dejo el link abajo en la descripción, así que gente, vamos, 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 que se nos acaba el tiempo, hay que aprender a cómo pasar aviones a nuestro amigo, vamos con los requisitos. Pues bueno, vamos con lo que tendría siendo el primer requisito que es tener el centro de operaciones móviles y en el centro de operaciones móviles tenemos el espacio 3 en plaza de aparcamiento, te recuerdo que abajo en la descripción tenéis el Discord del canal por si te quieres unir y así hacer un par de coleguitas y demás. Siguiente requisito es tener el LIR H8, pero este LIR H8, este coche que cuesta 0 dólares, lo vamos a perder, muy importante que este coche lo vamos a perder y aparte tendremos que tenerlo dentro de nuestro centro de operaciones móviles en ese espacio 3. Pues bueno mi gente, vamos a empezar con lo que vendría siendo el truco, yo en mi caso el truco lo hago exactamente en la playa, porque hay mucho espacio y es donde es mejor para aparcar los aviones, no es por otra cosa, se puede hacer en cualquier zona del mapa, pero en este caso es aconsejable en la playa de esta manera. Vale, yo en el caso este, nos van a pasar un HIDRA y lo aparcaremos justamente por esa zona, al lado derecho, al lado izquierdo, donde ustedes quieran, pero más o menos cerca del avión que nos van a pasar, tendrá que estar por ahí aparcado en nuestro centro de operaciones móviles. Una vez que nos vamos a estar aquí, pues le diremos a nuestro amigo que se nos aleje, se nos aleje un poquito y nosotros lo que haremos es entrar dentro de nuestro centro de operaciones móviles. Lo que hacemos es que si nuestro amigo se aleja, no se nos buguea, porque se nos buguea, así que irle a nuestro amigo, vete a tomar por culo, voy a entrar yo y luego vuelve, para que me ayudes a pasártelo. Vale, pues bueno, una vez ya que estamos aquí, lo que nosotros lo que haremos es entrar y pillar ese IRH8, recordamos que nuestro amigo nos va a pasar a nosotros lo que vendría siendo ese HIDRA, ese avión. Vale, pues una vez que estamos aquí fuera, le iremos a nuestro amigo que se monte con nosotros, vale, ahí nuestro amigo se monta con nosotros y que apriete el botón de pausa. Muy importante, se monta con nosotros y aprieta el botón de pausa. Nosotros nos acercamos a la parte trasera de nuestro centro de operaciones móviles, al puntito azul, y le haremos flechita derecha. Nos esperaremos unos cuantos segundos y veremos que nuestro amigo automáticamente se bajará. Una vez que se baja, nos haremos hacia atrás, vale, con el LIRH8, coche el cual vamos a perder, muy importante. Nos bajamos y apretamos flechita hacia abajo, yo estoy derecho hacia arriba para Franklin. Nos quedamos en esta alerta de Franklin durante unos 5 segundos aproximadamente y pasados esos 5 segundos rechazaremos la alerta. Una vez que rechazamos la alerta, nos iremos al puntito azul, pero ojo, antes de ir al puntito azul de nuestro centro de operaciones móviles, le iremos a nuestro amigo que se ponga detrás de nuestro centro de operaciones móviles de esta manera, vale, más o menos, pues que se ponga detrás, es lo importante. Nosotros lo que haremos es ponernos en el punto azul y pimba, nos damos cuenta que arriba a la izquierda se nos buguea el menú. Pues lo que haremos es apretar flechita hacia abajo y X para confirmar. Esto que vamos a conseguir, lo que van a ver ahora, una pantalla negra infinita. Si hemos hecho esto bien, básicamente a nuestro amigo se le meterá dentro del centro de operaciones móviles, a nosotros una pantalla negra infinita. ¿Cómo quitamos esta pantalla negra infinita? Flechita hacia abajo, Yosti derecho hacia arriba. Con esto conseguimos la alerta de Franklin anterior, vale, y apretaremos círculo para rechazarla y se nos quitará la pantalla negra infinita. Nosotros aquí nos montaremos y estaremos muy atentos en el mapa a nuestro amigo. Justamente cuando nuestro amigo le aparezca ahí, que está dentro de nuestro centro de operaciones, nuestro amigo saldrá del centro de operaciones móviles y nosotros empezaremos a arrancar con el avión, vale, que nos vamos a llevar. Una vez que arrancamos con el avión, simplemente se basa en esperar, gente, no hay que hacer realmente nada. Simplemente lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, vale, que es muy precioso. Subimos información de GTA, truco y demás. Y aparte, mientras esperamos, pues también puedes dejar un buen like. Oye, para yo saber que te está gustando el contenido y te subo otro vídeo, pim, pam, acá te digo cómo modelar el terror. Robe, que por cierto, tienes que escalar un vídeo. También te digo cómo pasarte, Robe, amigo, también, si quieres te lo subo mañana mismo. Es decir, todo depende de ustedes, pero en este tiempo hacer cosas productivas, gente, como lo que acabo de decir. Bueno, pues pasado el tiempo, vale, que esperamos, conducimos en frente y lo que pasará es esto. Nos pegará un pantalla sonero y aparecemos dentro del centro de operaciones móviles con el avión un tanto bugueado. ¿Cómo salimos de este centro de operaciones móviles? Pues muy simple, nuestro amigo nos tendrá que invitar a su seguro ser. Como estáis viendo, yo intento salir, pero no puedo llegar a la puerta porque el Lidra es un normal, gente, no puedo. Entonces lo que tendremos que hacer, bueno, aquí después de buguearme de una manera bestial, lo que haremos es decirle a nuestro amigo que nos invite a un seguro ser, ¿vale? Yo me quito aquí el clutumotero para que nuestro amigo nos invite, o la otra manera, si nuestro amigo es tan inútil y tan pobre, que no tiene seguro ser, lo que podemos hacer es que no destruya el centro de operaciones móviles a cohetazo. Y así no tiene cohetazo, sinceramente no hagas el truco con tu amigo porque es tonto, así que por favor, tener eso también en cuenta. Bueno, una vez que nos invita al seguro ser, ¿vale? Lo aceptaremos, lo aceptaremos, nos unirá a su seguro ser y lo que pasará es que nos hallará del centro de operaciones móviles. Esto hay veces que tarda hasta 15 segundos, ¿vale? Yo en mi caso, como estáis viendo, nada más unirme me echó, pero hay veces que tarda hasta 15 segundos porque, claro, estamos como ahí medio bugueados. Una vez que salimos fuera, ¿vale? Ahora unimos al seguro ser, ¿vale? O que nos lo destruya, vuelvo y repito a cohetazo. Lo que pasará es que estaremos aquí fuera. Aquí fuera abrimos el menú de instalación, vamos a vehículos y almacenaremos el vehículo personal. Y ya tendremos el IDRA totalmente para nosotros en nuestro centro de operaciones móviles. Pues bueno, gente, una vez que estamos aquí, ya como dije, tenemos el IDRA dentro del centro de operaciones móviles y lo que haremos es básicamente abrir el menú de instalación, vehículos en propiedad, vehículos de gran tamaño para la gente de Latinoamérica, centro de operaciones móviles y solicitar vehículo personal. Con esto lo que vamos a conseguir es que nos aparece el IDRA. ¿Qué pasa? Aquí yo aconsejo que vayas al aeropuerto de Trevols y es un avión muy grande, ¿vale? En mi caso es un IDRA, el cual es como un caza, es bastante ágil y demás, aunque no es una mierda ágil. Pero bueno, es más ágil que otro avión que ve ahí en el juego. Y entonces, pues, lo pedí en medio de la carretera. Pero en mi caso os aconsejo que vayas al aeropuerto de Trevols si el avión es muy grande. ¿Por qué? Porque el respawn de este avión que nos ha pasado nuestro amigo ahora mismo es un respawn de coche. Como estáis viendo, me apareció en medio de la calle. Nunca vais a ver un avión apareciendo en medio de la calle cuando lo pedís de forma de aeronave. Entonces, gente, lo que aconsejo es ir al aeropuerto de Trevols y coger y pedirlo allí, ¿vale? Es mi consejo que os doy para que no se lo destruya y demás. Bueno, pues una vez que nos lo pase y lo tenemos aquí, ya vamos a nuestro hangar, que por cierto, no nos tienen los requisitos, pero es lógico que necesitamos el hangar y apretaremos flechita derecha, ¿vale? Apretamos flechita derecha y se nos meterá. ¿Qué pasará al meterse? Se nos quedará una pantallanera infinita. ¿Qué hacemos en esta pantallanera infinita? Pues lo que haremos, ¿vale? Es unirnos a alguien de puntería diferente, ¿vale? Que no tenemos a nadie de puntería diferente, pues muy simple, reiniciamos el juego, ¿vale? Dejamos que cargue aquí durante unos 15-20 segundos, reiniciamos el juego y una vez que reiniciamos, ¿vale? Como vais a estar viendo, yo aquí vengo a esto, a vehículo, ¿vale? Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a vehículo y vais a ver, solicita aeronave personal y va a aparecer el Hydra, ¿vale? Ahí aparece el Hydra. Así que, gente, esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido que es lo más importante. Y nos vemos en la próxima. Recuerda y deja un fuerte like si tú este tipo de vídeo. Y suscribirte para seguir subiendo un buen contenido, mi gente. Y seguir apoyando el canal. Así que, gente, no me enroe más. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima. Adiós.